Música Te regularizó Te regularizó Hi, hi everybody. We are Colombian Cultural Association of North Texas. We are a non-profit. They are organized right now. The health fair. And we are in Irving. This is an event for the community that we are doing. This is our first event. And we are doing a free consultation. And also, by the way, my name is Patricia Ingram. I am in this association because it's a great opportunity for the community. I love to see people happy. I love to help people around my community. And also, this is all the vendors that are here. We are here. My friend Nuri. She also introduced me to this great organization. It's here right now. Thank you to support us. Thank you for being outside to the world and knowing who we are. But this is today the event. This is for all the community. And we are happy to share this for our people. This is an event. We started today at 10 a.m. Now we are almost at 4 p.m. in business. But it was a great event. We had Zumba class. We have exam. We have sonogram. We have a lot of activities for health. We have also nutrition workshop. Breast cancer too. We have breast cancer too. We have Nuri. She was educate the people how to take care about the breast cancer. And we are happy. We are happy here to continue doing activities for the community. Not just Latin. We have different people, different community around here, Dallas in general. We are here. We are here in Spanish. We are here in the health of the Columbia Cultural Association of North Texas. This is a foundation that does events and activities for the community in pro and in support of all the part of health, the part integral of health, physical, mental and emotional health. Because we have a workshop right now of how to vencer stress. And we also do activities cultural. So, now I will show you a little bit here. Hello, hello. Un saludo. Hello. Tenemos aquí a Sandra. Sandra, perdón. Danos un saludo para la cámara de Cross Roat Media. Hola, hola. Bueno, aquí estamos todos reunidos aquí en esta operada de salud. Los invitamos para que vengan, se chequen. Estamos con la comunidad apoyándolos para que tengan una mejor calidad de vida. ok ok I want to introduce here also in English Spanglish a little bit one the person that was here she was enjoyed tell us how you feel today I'm from Colombia but I live in Dallas in here is the best people for the health for the people in Latin America please come in here is the finish 4 p.m. it's important they're heading for your life thank you thank you so much and we're here with more people around thank you so much girls vamos a a key con la feria chica a la chaqueta chicas chicas hola un saludo a crossroad media crossroad media is in YouTube channels and we're here supporting we have a Zumba instructor here Lily tell us how what do you think about the health fair of the not this nonprofit this is an amazing opportunity to help of our community especially the people who do not have access all the time due to the barrier or costs so this is an excellent opportunity to engage all the community that's great and we have great a great artist is a I Catalina sorry Catalina she's a great pintora hi I'm a mural artist I'm an artist located in Dallas Texas I work with the community and right now we are here supporting the latin community also she do this she does this she painting this jacket is she's a really good artist and we are here supporting she's here supporting our nonprofit thank you Kata see see quienes mama always this one too she do this beautiful and here is Alex Alex what do you think about the helper que piensa de la feria bueno te lo voy a hablar en español para que la gente la feria es una es un proyecto que se hizo pensando en la comunidad hispana para que tomara ventaja de todo lo que logramos hacer descuentos en servicios en en estámenes médicos consulta totalmente gratis la la asociación ha hecho un gran trabajo para que precisamente cada uno de las personas hispanas que se encuentran en el área pudieran tomar este beneficio es creo que logramos hacer mucho ya estamos próximo a cerrar ya llevamos aquí cuánto cinco horas más o menos seis horas entonces ya lo que nos queda es muy poco ya si tú estás en el área y quieres hacer algo pues entonces regístrate para que puedas obtener el beneficio les agradezco a todas las personas que colaboraron aquí estaremos con lo poco que nos queda y que tengan un feliz día si es cross row vamos a estar en youtube channel con ellos gracias por el apoyo bueno no sé tenemos por aquí tenemos por aquí un grupo de chicas de finanzas vamos a preguntarles cómo se sienten hoy aquí en la feria de la salud super bien pues ahorita me están explicando cómo manejar mis finanzas un plan super chévere me están diciendo que es un plan completamente gratuito para que aprendas cómo manejar las finanzas y es algo que me está llamando mucho la atención pero aquí la maestra nos puede decir hola cómo están bueno nosotros lo que hacemos es educación financiera para todas las familias en especial esta campaña es para familias latinas donde nos vamos a aprender a ahorrar donde vamos a aprender a sacar nuestro retiro donde vamos a salir de aprender a salir de deudas donde vamos a aprender a generar dinero pasivo y pues nada acá los esperamos para que sepan más de la información e invitarlos a unos talleres totalmente gratis por su gracias gracias chicas bueno ya sabe estamos por aquí gracias a ustedes y vamos por aquí con una amiga muy hermosa que ella está está aquí ofreciendo también como patrocinadora productos que le ayudan saludable pero vamos a hablar solamente de ti y cómo te llamas me llamo beatriz guzmán y cómo se llama tu compañía de productos mi compañía se llama for light la compañía del sistema inmune que bien y estás ofreciendo productos para así rápido como para rápido lo que más me dio enfermera y lo que más me gustó es que mis productos están en el pidiar de los médicos tenemos proteína un reemplazo de comida tenemos energía una limpieza muy buena ese es un té natural de manzana y canela y eso es genial muchísimas gracias muchas gracias estamos por aquí con marcela marcela es una de nuestras patrocinadoras y un saludito para cross road media es un programa que nos está apoyando también y queremos saber un poquito de lo que haces gracias bueno mira yo me dedico a hacer todo lo que tiene que hacer para inmigración llenar formularios preparar paquetes y enviar a inmigración estoy también haciéndole seguimiento a mis clientes viendo cómo van sus peticiones contestando y respondiendo preguntas cuando se les ofrezca muchas gracias puede decirnos unas palabritas en inglés thank you so much for being here for help us for promote our foundation and our companies really appreciate your support thank you thank you thank you and also we have here this is also health insurance hola vamos a hablar un poquito de lo que haces esta es otra entrevista de crossroad media nos está apoyando ok bueno esta es hay ya es una agencia de seguros está ahorita el día de hoy estamos enfocados en ayudar a las personas con las preguntitas que tengan sobre si son calificados para seguros de salud para consultas médicas el físico todo lo que son medicamentos especialistas urgencias emergencias estamos aquí para ayudarlos si tienen cualquier pregunta cualquier duda nos pueden contactar a gretti punto garcia fg o también bueno a mi número de teléfono 956-533-4684 muchísimas gracias y bueno aquí seguimos con esta feria muchas gracias thank you so much for crossroad media for this opportunity to show our event hi everyone this is nuri pedraza i am here with crossroad media i am in the health fair helping the community colombian community and i do have um i am a mortgage loan originator and my phone number is 214-306-3193 you can find me in multicultural services for your convenience f yc and i can help you get your dream house so please give me a call 214-306-3193 hola soy nuri pedraza estoy aquí con crossroad media en la feria de salud de colombia en la asociación de colombianos la estoy prestamista y ayudo a encontrar la casa de sus sueños mi número de teléfono 214-306-3193 mi página multicultural services f como farol y como yuca c como carlos puede buscarme y con gusto le puedo ayudar a encontrar la casa de sus sueños gracias crossroad media y chanel y subscribe chen de like chen de share chen de thank you please like share and subscribe to the crossroad beyond the limits please like share and subscribe to crossroad media like subscribe to crossroads at beyond the limit all right all the viewers uh at crossroad beyond the limits like share and subscribe hi name mimicry ramesh please like share and comment and subscribe crossroads media this is singer samira bharadwaj please like share and subscribe crossroads media Please like, share and subscribe Crossroads Media. Transcription by CastingWords